Música El jueves 29 de septiembre en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de debate Repensar la Política, la Argentina que se viene. En esta oportunidad desarrolló su desertación el economista Agutín Datelis, sobre la situación actual y las perspectivas de la economía argentina. Estuvimos abordando muchos indicadores económicos desde todo punto de vista, financieros, de actividad, políticas económicas, fiscales, monetarios, y la verdad que desde todo punto de vista el panorama es muy complejo. La economía hoy está en una situación de una recesión muy profunda, caída en el poder adquisitivo, caída en el consumo, pérdida de puestos de trabajo, y la dinámica de acá hacia adelante es muy preocupante. Encontrás un escenario donde se han ejecutado un conjunto de políticas económicas muy favorables a determinados grupos concentrados, que fueron los grandes beneficiarios de esto, y en perjuicio de los trabajadores, de los jubilados, de las asignaciones, del comercio, de la industria, sobre todo la pequeña y mediana empresa. Entonces, frente a ese panorama donde se ve que se profundiza en esa línea y se siguen políticas que benefician a esos sectores, bueno, la idea es, por lo menos desde el lugar que uno tiene, las herramientas que uno tiene, difundirlo, mostrarlo, utilizar los datos que hay en la economía y la posibilidad de análisis para mostrar qué es lo que está ocurriendo, tratar de proyectar si seguimos por este camino, hacia dónde va la economía, cómo nos va a perjudicar a todos en beneficio de algunos pequeños grupos que se van a beneficiar, y tratar de frenarlo a tiempo para evitar que el deterioro sea más fuerte. La Argentina está avanzando hacia un esquema de endeudamiento externo muy importante en dólares en los mercados internacionales. Los dólares que entran a la Argentina por el canal financiero del endeudamiento salen por la fuga de capitales o por la remisión de utilidades de empresas al exterior. Son dólares que entran y salen, pero nos endeudamos todos. Entonces, tratar de advertir esto a tiempo, entender cómo puede terminar, para evitar que ocurra, porque si no después cuando tengamos de acá a unos años la economía fuertemente endeudada, el escenario lamentablemente va a ser muy parecido al que tuvo Argentina en el año 2001. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio.